¿Qué pasó anoche? La noche de anoche de los enamorados, a ver. La verdad que qué mejor que pasarla con Rod Stewart cantándote, cerquita, ahí nomás. Bueno, ese es un privilegio que tuvieron unas 1300 personas que pagaron su buen dinero, ¿eh? Pero lo que deben haber pagado. Sí, bueno, te cuento, a partir de 12 mil pesos salía todo este combo. ¿Por qué? Porque no era solamente el show de una mega estrella como Rod Stewart, sino que esto venía con una degustación de vinos, cóctel. Después tenías una cena gourmet, por supuesto. Tenías este show que, la verdad, mirálo cómo está. Impecable. 73 años tiene. ¿73 años? 73. Y a la camisa con esos brillitos, el saco. La onda, la onda que le ponen. La verdad que él es una persona que se divierte, se divierte mucho en el escenario, te das cuenta que disfruta. Y la verdad que así también... ¿Qué le falta a los claritos que le hacen el pelo a Rod Stewart? Porque él fue... Son los clásicos. Tiene claritos, claritos. Sí, pero él fue, pero el primero. Hay una mezcla. Ahora la gente, los hombres que tienen el pelo, este fue el primero en hacerse las... ¿Vos decís que es el primero? Sí, puede ser. Sí, puede ser, la verdad que es verdad. Sí, no voy a caer, mirá los brillos, esos son tremendos. Bueno, te voy a contar que él tiene una nueva presentación, ya con precios un poquito más para todo público. Más accesibles. Más accesibles. ¿Cuándo? El próximo viernes, mañana, en Jeba, va a tocar frente a 21.000 personas. ¡Qué bueno! Pero bueno, esto fue algo muy exclusivo, con invitados famosos. Por ejemplo, estuvieron los hermanos Barros Esqueloto, Pamela David, Jessica Sirio con Martín Insaurral. Había, digamos, muchos famosos que estuvieron anoche para ver, presenciar este show que, por ejemplo, empezó con un clásico, con Love Train. Después también terminó con un mega clásico, Do You Think I'm Sexy. Así que vamos a escuchar un poquito del show que pudieron disfrutar estas personas anoche en Palo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y algo, sí, algo que él lo caracteriza es que no es sobrio. Él no es sobrio. No, 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 mira, de punta en blanco. Después también hizo un clásico que él patea pelotas firmadas y se las patea al público. Pero bueno, estas son algunas de las imágenes de anoche. Él llegó ayer a Buenos Aires y llegó tempranito a la mañana. Son viajes relámpagos que hacen, ¿no? Sí, pero está acostumbrado. Pero está acostumbrado. Bueno, tiene un show importante mañana también. O sea, no es que vino exclusivamente para la gala. Pero, por ejemplo, también una de las cosas que hizo en el día de ayer fue irse de shopping. Che, le gusta a la Argentina, Rosti. Sí, es la quinta vez que viene. Sí, por eso le gusta. Es la quinta vez que viene al país. La verdad que ya es un viejo conocido, que no se ofenda. Así que lo que vamos a ver son las imágenes. Viste cuando te dije que él no es sobrio, porque lo vimos ahí sobre el escenario. Es que hay ofertas, imagínate. Claro, es verdad, va a aprovechar las liquidaciones. Aprovechó las liquidaciones. Mirá, yo no sé si le va la onda medio surfer así, para la... Surfer en realidad no por el largo, pero sí por el estampado o marinerito para los trajes de baño. Y, bueno, estuvo ahí cambiando por el shopping. También parece que se compró anteojos. Electrodomésticos. Sí, no sé si se llevó. No creo que le convenga llevarse un electrodoméstico de acá. No, bueno, salía de una casa electrodoméstico. Me parece que no le va a convenir. No, pero mirá, mirá, amarillo. Amarillo. O sea, tenía para elegir un montón de colores. Color de colores más o menos sobrio, pero no... A mí esta me encanta. Me encanta esta foto que la gente está pagando y atrás está Ross Stigwell mirando un precio. Está mirando el precio. Sí, a ver lo falso. O el taje. Para mí que lo discutía, ¿eh? O el taje. ¿Discute el precio? Mirá, mirá esto. Aparte, es una tienda a la que... Yo la reconozco. Sí, la reconocemos. La reconocemos, la reconocemos la tienda en la que está. La tienda, todo y te digo más. Vas muy seguido ahí, Lore, ¿no? Sí. Vas seguido ahí. Sí, sí, voy a la peluquería. La de la Z, la de la Z. Claro, pero digamos que tiene tampoco... No son precios desorbitantes. Uno está acostumbrado... No, no, no. Esa casa que dicen ustedes está con ofertas. Claro. Uno está acostumbrado a ver esta tienda. Y él aprovechó los saldos. Claro, está acostumbrado a verla en Recoleta, en las tiendas de primera marca, pero... En casas mucho más, este... Sí, aparte él ha visitado en las veces anteriores, estuvo por La Boca, por Santelmo, comprando tigüedades, pero esta vez le dio por el shopping. A mí me encanta mirando, mirando marinerito, el traje de baño. ¡Carré!